La parroquia de Nuestra Señora de Balvanera La parroquia de Nuestra Señora de Balvanera Bueno, buenos días a todos. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera y es muy importante que apreciemos algunos elementos cuando visitamos una iglesia que nos puede venir muy bien como estudiantes de diseño, de cualquier carrera de diseño que ustedes sigan, pueden apreciar muchos elementos que les viene bien para su formación. Por ejemplo, si son alumnos de diseño de moda podemos hablar de las imágenes de vestir, podemos hablar de la importancia de la indumentaria para la liturgia religiosa, que es un rubro bastante importante dentro de la historia de la moda, de la historia del vestido. Si son de turismo podemos hablar del patrimonio. Si son de diseño audiovisual, ¿de qué medios se valían en otra época para comunicar? Por ejemplo, cuando no había video, cuando no había redes sociales, vamos a tener las pinturas murales, los vitró, las esculturas. Y también es muy importante, además de apreciar en la iglesia elementos que ya mencioné en el video de la iglesia de la Basílica de la Piedad, que ustedes pueden ver, los elementos que hay que apreciar en una iglesia, arquitectura, púlpitos, retablos, imaginería, decoración de interior. Vamos a hablar del entorno también, porque acá estamos en el barrio llamado, bucarmente, Del Once, en la parroquia de Balvanera, donde hay un entorno. Si nosotros hacemos el ejercicio organoléptico, como decía el doctor De Massi, miramos para arriba, podemos apreciar con nuestra vista todo un patrimonio. Si querés mover la cámara para arriba, aunque quede un poco desprolijo, en los edificios de alrededor, tenemos acá cuatro esquinas. En cada una de estas esquinas tenemos estilos diferentes para apreciar. Tenemos, fíjense, este edificio que tiene un remate neoclásico, un frontón neoclásico, apoyado en unas ménsulas, que tiene una categoría importante. Fíjense el edificio de la vereda de enfrente, que es racionalista, el fuerte contraste que hay entre un edificio y otro. Fíjense la tercera esquina, que tenemos también un edificio academicista, también de categoría, pero tal vez no de la fantasía que tiene el edificio que vimos en primer término. En fin, a media cuadra van a encontrar patrimonio Ardeco, donde es muy importante la geometría en la ornamentación, de manera tal que en los alrededores de la parroquia de Balvanera van a tener todo un patrimonio, todo un elenco, toda una colección de estilos que nos viene muy bien para repasar para el parcial, pero también para poder aprender con la mirada. Acá en el barrio de Once es como el gran bazar, el gran bazar, el gran soco de la ciudad de Buenos Aires, donde se compra y se vende productos, donde han convivido distintas colectividades, colectividad judía, luego vinieron los coreanos, luego vinieron los chinos, ahora hay una inmigración hindú muy interesante, hay comerciantes de la India. En fin, miramos la mirada puesta a nivel tierra, tenemos el comercio, tenemos un patrimonio algo degradado, degradado. Miramos por arriba y vemos el esplendor de la Argentina del pasado, del que tanto se evoca ahora, la Argentina de hace 100 años, cuando teníamos una mirada esperanzadora en el futuro. Entonces tenemos toda una colección de edificios, incluso les diría de lujo, de lujo acá en pleno Once. Bajamos la mirada y vemos, bueno, gente comiendo de la basura, durmiendo en la calle, bueno, el panorama es muy distinto. Entonces el contraste de mirar para arriba y de mirar para abajo. Bueno, eso en cuanto al entorno. En cuanto a la iglesia, la iglesia, la parroquia de Valvanera, como me contaba el principal experto en imaginería religiosa que vive acá a la vuelta, que iba a venir, pero bueno, como llovió el miércoles pasado, ahora se viaja a Italia, el profesor Sergio Barbieri, que hizo una multitud de textos, fotografió iglesias de todo el país, Sergio Barbieri, de acá le mandamos un saludo, que se va a Italia a conocer a su nieta. Les recomiendo los trabajos de Barbieri. Él me decía que había vecinos de acá de la parroquia que manifestaban cierto enojo porque... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque también la primera vocación de la parroquia es la Virgen de Valvanera, que es una virgen que está en Rioja, cerca de los Pirineos, en España. Y últimamente apareció la moda de San Expedito, que es un santo muy antiguo, dicen, no se sabe si realmente existió, pero es uno de los primeros mártires de la iglesia católica del periodo paleocristiano, por eso está investido como romano, pero que desplazó el culto de la Virgen de Valvanera que las vecinas más antiguas del barrio, bueno, siguen evocando. Fíjense que tenemos ahí a la Virgen, la imagen de Nuestra Señora de Valvanera y la competencia, ¿no?, de San Expedito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La competencia de San Expedito. Que ahí ustedes pueden apreciar otras características muy interesantes, no sé si decís de la decadencia de la Argentina o del arte o si es verdad que el arte es lo que representa el desarrollo de una sociedad, de la iglesia. Ustedes van a apreciar dos calidades de imagen en esta iglesia. Las imágenes antiguas, ¿no es cierto?, que están hechas con mucho cariño, que están hechas por artesanos, por profesionales, probablemente europeos, y las imágenes modernas de San Expedito que están hechas de plástico, que son banners, impresas en láser, ¿no es cierto? Dos calidades diferentes, muy distintas. Sin desmerecer una diversión en desmedro de otra, pero estoy hablando de la calidad artística, ¿no? La degradación también de la calidad artística y la degradación también de quienes perciben la obra de arte, porque hoy día la gente que, bueno, que viene a venerar a San Expedito no le molesta que haya un banner gigante. A lo mejor la señora vecina de acá a la vuelta, que viene hace 60 años acá a la iglesia, tiene otra mirada sobre lo que es la imaginería religiosa, más sensible, porque tuvo otra formación, ¿no es cierto? Bueno, ese es un punto para analizar y para ver. Otra cuestión también interesante de ver, que uno tiende a creer que dentro de una iglesia nada cambia, pero sí, cambian muchas cosas, porque esta iglesia tuvo una evolución que es común a la que tuvo la Basílica de la Piedad. Primero empezó con un pequeño oratorio, hubo una donación de comerciantes de la zona, cuando esto era una zona rural. Se inauguró una primera iglesia con la presencia, dicen, de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Se dice que a la vocación de la Virgen de Balvanera se le agregó también el homenaje a la esposa de Rosas, que ya estaba viuda, ¿no es cierto? Se dice que también estuvo aquí presente el obispo Medrano, que es el obispo, el arzobispo de Buenos Aires, que estaba en la época de Rosas, que también fue párroco de la Iglesia de la Piedad. Bueno, hay mucha historia para desarrollar que no viene al caso, porque queremos que esta clase le sirva a ustedes para su curso de Historia del Arte. Porque esta iglesia empezó en esa época, se inauguró en la época de Rosas, pero después tuvo muchos cambios. Cambios a fin del siglo XIX, cambios alrededor de la década del XX, ¿no? Y entonces tiene una decoración ecléctica, una mezcla de estilos, producto de las distintas épocas que transitó el templo. Entonces, el templo al principio es muy modesto, después nos empezamos a avergonzar de nuestra modestia cuando la Argentina se hizo rica a fin del siglo XIX, al principio del siglo XX, vieron que a veces la gente que progresa se avergüenza de su pasado, ¿no es cierto? Entonces nos avergonzábamos de nuestro pasado modesto y entonces la empezamos a decorar con todo lujo. Entonces ustedes van a encontrar acá en la Iglesia de Balvanera, que me perdone el doctor De Massi, que no está en la Piedad, van a encontrar mármoles auténticos, no estuco. Hay una colección de mármoles italianos de gran calidad. A lo mejor no los tomamos en cuenta hoy día, que hay otros materiales. Hoy día, vieron que yo estaba viendo la otra vez videos de manifestaciones obreras de mediados del siglo XX, la gente, los obreros iban de traje a las manifestaciones, ¿no es cierto? Hoy la gente sale como puede. Bueno, con los edificios pasa lo mismo. En el pasado los edificios se vestían para salir a la calle, pero en la actualidad salimos desnudos, sin ningún problema. No hay problema en salir sin revocar a la calle. Los edificios ni siquiera se revocan, ni siquiera se le pone mármol. Dejamos el hormigón desnudo, ¿no? Como ustedes van a ver en la clase número 11 con el brutalismo. Entonces, lo que ustedes ven en los edificios pasa en la gente también, ¿no? Estamos en una época que queremos ser auténticos, vivir supuestamente con una autenticidad, mostrarnos como somos, no revestirnos con maquillaje, con mármoles, con estucos. Bueno, vamos a ver entonces una serie de cosas que a lo mejor pasan desapercibido, que en el video de la Iglesia de la Piedad ya expliqué cuáles son los elementos más importantes para ver en una iglesia. Entonces, ahora vamos a ver otros elementos que no mencioné en ese video y que son detalles que viene muy bien estudiar para repasar tanto para el examen como para aprender, en general para formarnos. Vamos a un corte. Bueno, hablando del entorno, se me pasó decirles algo muy importante para que puedan apreciar también la degradación de nuestro país y aprender a valorar para mirar al futuro con optimismo, porque no es cuestión de tampoco darles un mensaje pesimista que está todo mal, de ningún modo. Ustedes tienen desafíos para el futuro, porque si estamos abajo, bueno, cuando las acciones están bajas hay que comprar. Entonces es un buen momento para empezar en la vida, para empezar con una profesión como ustedes lo van a hacer, porque estamos abajo. Imagínense que ustedes estarían formando a principios del siglo XX. Bueno, ahí la Argentina estaba arriba, entonces las acciones están caras. Ahora es un buen momento para iniciarse en la vida profesional porque hay mucho para reconstruir en la Argentina. Entonces yo les quería decir que recorran, den la Vuelta Manzana a la Iglesia de la Balvanera y van a encontrar el colegio privado más antiguo, religioso, más antiguo tal vez de nuestro país, si sacamos el Nacional Buenos Aires, que primero fue de los jesuitas, que es el Colegio San José, que tiene muchas rarezas. Primero que es neogótico, es un edificio que tiene partes neogóticas, partes neoclásicas, tiene una mezcla de estilos porque se fue haciendo a lo largo del tiempo. Es un edificio maravilloso, es un colegio que hasta tiene observatorio astronómico, en donde se formaron personalidades como el Cardenal Copelo, el Presidente Hipólito Yrigoyen, un amigo que siempre viene a nuestras charlas, que es Víctor Pérez Mestre. Bueno, mucha gente destacada se formó en el Colegio San José, Adolfo Bioy, el padre del escritor Adolfo Bioy Casares. Y ustedes van a observar la mutilación del patrimonio, la degradación, porque en la antigua capilla del colegio, en los bajos del colegio, hay partes que fueron cruelmente amputadas y vendidas, y ahora se venden teléfonos robados, accesorios para teléfonos legalmente comercializados también. Entonces ustedes van a ver un patrimonio degradado. Miran para arriba, está la gloria del pasado, miran para abajo, está toda esa cultura de estar todo el día pegado al celular, ¿no es cierto? Todos los accesorios de celular, donde antes a lo mejor se vendían otro tipo de elementos. Entonces también vamos a observar esa degradación del patrimonio, ¿no? Yo he visto gente orinando en los antiguos mármoles de Carrara, ustedes lo van a ver también, van a ver ese estado de degradación también de nuestra calidad de vida, de manera tal que el Colegio San José forma parte también del entorno. Bueno, estamos en el Pronaos de la parroquia, ¿se acuerdan del Pronaos, que es el vestíbulo, ¿no? La antesala antes de entrar al lugar más sagrado. Bueno, en el Pronaos o Nártex, ustedes van a encontrar esculturas. Acá hay una escultura de bronce del padre Ángel Brasesco, que fue uno de los impulsores de distintas asociaciones católicas de obreros, ¿no? Mucho antes del peronismo, estoy hablando primera mitad del siglo XX. Hubo asociaciones de obreros que después quedaron medio olvidadas en el pasado por el aluvión que trajo el movimiento peronista. Pero es muy importante la actuación de los sacerdotes que estaban al servicio del círculo católico de obreros. Este es un homenaje del escultor Ferrari, que es una escultura de bronce de cuerpo entero. Hoy sería imposible, yo creo que hoy una escultura de esta naturaleza está en el orden de los, bueno, no lo digamos en público, pero de los 40 a 50 mil dólares. Entre materiales, el escultor fundirlo, ¿no? La fundición de una escultura de este tamaño. Entonces, muy importante apreciar también esta escultura de corte naturalista. Recuérdense ustedes cuando estudiamos el naturalismo, griego o romano. Acá tenemos más un naturalismo parecido a los romanos, porque es realista. Se trata de representar al sacerdote lo más parecido posible, porque mucha gente que participó de este homenaje lo conoció a esta figura. Entonces, siempre está la búsqueda del parecido. Si una escultura, si una pintura es parecida al personaje que yo conocí. Cuando no conocimos personalmente al personaje, el artista puede fantasear más, ¿no? Por ejemplo, con Jesús. En el Renacimiento a Cristo se lo representa de una manera, en el barroco a otro, en la actualidad de otro modo, porque nadie, ninguno de nosotros lo vio personalmente. Igual que San Espedito, que realmente es como un invento, ¿no? La imagen de San Espedito. No es que fue así. En cambio, cuando la gente conoce un personaje, el escultor se cuida de ese realismo y también de los atributos que tiene la figura, la sotana, la capa, las bordas, todos los elementos que tiene la indumentaria, el hábito del sacerdote, están dentro de un código que tiene que ver con la investidura religiosa, ¿no es cierto? Porque no todos los religiosos se visten del mismo modo. Si pertenece al clero secular, al clero regular, si es jesuita, si es de un sacerdote de la diócesis, tiene una forma de vestir distinta en el hábito, ¿no? Y si nos trasladamos un poquito más, les quiero mostrar otra placa que está en Iglesias Importantes solamente, que vamos a observarla. Si se acercan, es esta placa. Así que ponete acá, así, y desde ya, cuando te canses, podés cambiar. Bueno, acérquense, por favor, que si no, no, escuchan. Y esto tenemos que destruir el prejuicio de que una clase pública es un paseíto solamente, ¿no? Son contenidos que después se toman en un examen. Así que acérquense más, para escuchar, ¿no? Porque no puedo gritar. Bueno, aquí vamos a observar una placa que es en memoria de los sacerdotes que participaron de los hechos revolucionarios que nos dieron la independencia. Porque ustedes saben que cuando se produjo la Revolución de Mayo, la lucha por la independencia, se decía que la Iglesia estaba muy pegada al dominio español, lo cual era verdad. Muchos sacerdotes y obispos de aquí eran leales al rey o a España. Entonces, hubo un distanciamiento cuando se hizo la independencia con respecto a las autoridades romanas. Sin embargo, hubo muchos sacerdotes que participaron tanto de la Revolución de Mayo como de la Asamblea del año 13 como de la Declaración de la Independencia. Entonces, en esta placa, que está presente en muchas iglesias, en algunas iglesias importantes de nuestro país, tenemos tres columnas en esta placa. La columna de los que participaron del Cabildo del 25 de mayo de 1810, después están los que participaron de la Asamblea donde se declaró la independencia en 1816, y después están los que participaron como delegados de las provincias del Congreso de Tucumán. Los sacerdotes que participaron de estos tres eventos. De manera tal que es muy interesante apreciar estos detalles que a lo mejor pasan desapercibidos. Las placas conmemorativas, las esculturas que homenajean a quienes participaron de nuestra vida social, de nuestra vida política, desde la Iglesia Católica. Bueno, ya estamos dentro de la parroquia de Balvanera y ustedes pueden observar aquí detrás un retablo, ¿no? Muy bien que filmen también y fotografíen y después la suban al team. Nos viene bien, así me ayudan a editar. Así que ya muchas gracias, ¿eh? Por favor, les pido yo que saquen fotos y filmen, si puede ser horizontal también, así después nos sirve para hacer imágenes de insert. No se olviden de pasarlas. Bueno, volviendo al punto. Estamos dentro de la parroquia y nos pusimos frente a un retablo. Retablo, se llama así retablo en un altar lateral porque en principio, en la Edad Media, se hacían con tablas, ¿no? Pequeños altares. Detrás del altar se hacía una especie de mueble donde se alojaban esculturas y pinturas religiosas. Se hacían en madera, retablo, pero después empezaron a hacer mármol. Acá tenemos un retablo en mármol que es de carácter ecléctico, ¿no? Tiene elementos que ustedes pueden reconocer, ¿no? ¿Qué elementos reconocen de este retablo? Muy bien, las columnas. Muy bien, acá el camarógrafo. Las columnas que son, parecen corintias, ¿no? De orden corintio. El fuste de la columna con canaletas. Tiene un éntasis, si se fijan bien, están engrosadas en la mitad. Un poco exagerado el éntasis. Y son todos mármol, mármoles preciosos de distintos orígenes. El mármol blanco de la Toscana, de Carrara. Los mármoles de colores vienen de los Alpes, vienen de distintas regiones, incluso de Asia Menor, ¿no? Del Véneto, de la zona de Venecia. Entonces hay una colección de mármoles. Pero hay elementos arquitectónicos para tomar en cuenta, ¿no? Tienen un tímpano que está conformado por un arco de medio punto, donde hay un escudo, donde hay un friso con elementos vegetales, donde hay palmas dentro del tímpano. Bueno, estoy mirando con ustedes, porque la verdad que no analicé la obra, no les quiero dar el significado iconográfico, ¿no? Porque a ustedes les voy a poner acá en el video la bibliografía correspondiente. Porque justamente el profesor Esquenone hizo todo un inventario de esta iglesia. Así que está perfectamente descripto este retablo que está dedicado al Señor de la Paciencia, de la Humildad y la Paciencia. El Señor de la Paciencia, o el Señor de la Humildad y la Paciencia, era una presentación de Jesús muy propia de nuestro barroco, del barroco rioplatense, modesto, donde se presenta a Jesús después de la coronación de Espina y de la flagelación, aceptando con paciencia y con humildad las circunstancias trágicas que le presenta la vida. Bueno, es una imagen en donde a nosotros nos puede dejar de importar. Podemos estar ahora chateando en este instante, mientras yo te estoy explicando el Señor de la Paciencia, tal vez porque no te pasaron cosas trágicas todavía en la vida. Pero esta imagen viene a consolar cuando nos pasa algo terrible. No sé, algo terrible puede ser que se nos mueran nuestros abuelos en la etapa franja etaria que están ustedes, pero después se nos van a morir nuestros padres, después se nos van a enfermar nuestros hijos, después nos vamos a divorciar. Muchas circunstancias que el Señor de la Paciencia nos brinda consuelo, ¿no es cierto? Porque antes no había psicoanalistas, psicólogos, estaba la oración, la religión, ¿no es cierto? Entonces la imagen del Señor de la Paciencia aceptando el sufrimiento que nos presenta la vida. Y fíjense que después tenemos otros elementos en este retablo que les pido que los retengan. Hay un nicho, hay un nicho con un elemento, con una valva marina, ¿no?, detrás, a la manera ornamental. Después hay una suerte de taraseado, de franjas de mármol de Carrara, porque hacer una forma curva es mucho más costoso. Y van a encontrar que hay otros retablos de similares características. Hay nueve retablos, de los cuales media docena son de similares características arquitectónicas, pero alojan distintas imágenes. Es decir, advocaciones de la Virgen, homenajes a distintos santos. Bueno, entonces la importancia de los retablos. Les pido que observen la importancia del vestido de las imágenes. Esta no es una imagen de vestir porque el vestido está hecho absolutamente en material duradero, pero van a encontrar imágenes de madera que solamente es como si fuera una percha con la cabeza y las manos y después hay que ponerle, colgarles el vestido. Esas son imágenes de vestir que al estudiante de diseño de moda le interesa mucho porque tuvo toda una tradición de las imágenes de vestir, de las cuales el profesor Sergio Barbieri, también ustedes pueden ver videos en nuestro canal donde habla de esa cuestión. Bueno, fíjense, si vos moves la cámara, de paso ven que hay público, que hay dos retablos que tienen una configuración arquitectónica similar, ¿no es cierto? Igual que al primero que vimos de Señor de la Paciencia. Fíjense que el envolvente, el elemento arquitectónico, es casi igual, es muy parecido. Pero en los nichos hay distintas advocaciones. San Antonio de Padua o Santo Antonio de Pádova, que es un santo portugués, pero que tiene su gran basílica en la región del Véneto. Tenemos la Virgen del Perpetuo Socorro, que es una suerte de ícono, estilo ícono bizantino, pero que después tiene un pequeño nártex con San Cayetano. Ahí ven una evolución de las advocaciones. San Cayetano, que es el santo del trabajo en nuestro país, es medio nuevo. Más o menos empezó a mediados de 1920, 1930, en la Gran Depresión, empezó como advocación. Pero antes había otras advocaciones, o sea que la Virgen del Socorro, después vino San Cayetano y está San Expedito, ¿no es cierto? Como pasó en los cultos populares con la difunta Correa, que fue reemplazada por el Gauchito Gil. Y que ahora no se escucha hablar tanto del Gauchito Gil, no sé quién vendrá ahora. Es decir, que también en las devociones hay como modas. Con respecto a San Expedito, las malas lenguas dicen que hubo una telenovela que lo puso muy en boga en una época. No me acuerdo cuál telenovela, pero... El clon. El clon, bien, que puso de moda San Expedito. Que ustedes van a ver muchas imágenes de San Expedito. Y les quiero contar algo, que no quiero que el párroco se enoje, pero una pequeña crítica. El Concilio Vaticano II, las autoridades religiosas, no recomiendan que haya más de una imagen del mismo santo dentro de una iglesia, porque confunde. Acaban de encontrar imágenes de San Expedito por todos lados. De plástico, de yeso, banners, ¿no? Es como una sobreexposición. Cuando las autoridades eclesiásticas, las regulaciones que hay en el Código Canónico, recomiendan que en una iglesia haya una imagen de un santo por vez, no más de una. Como también se recomendó que no haya una superposición del sagrario detrás de cuando el sacerdote consagra, se provoca el milagro de la transubstanciación. Por eso el sagrario se desplaza ahora, para que no haya una superposición de elementos. Bueno, entonces, la profusión de San Expeditos, que a la gente le encanta, ¿no es cierto? Pero no es aceptado por una convención que hay. Porque voy a un santo, es como si vos vas a visitar a tus padres y los ves por todos lados. O, como me pasaba a mí, me estoy acordando de algo con cierta nostalgia, que cuando mis padres vivían, yo tenía retratos de mis padres en mi casa. Era medio empalagoso, porque estaban en vida. Claro, ahora le veo la importancia que tiene, porque ya están fallecidos. Entonces, el retrato es importante ahora. Pero en la otra época, cuando vivían, era como una superposición. Tenerlos en vida y tenerlos en retrato. Bueno, con las imágenes pasa lo mismo. Una profusión de imágenes provoca una saturación. Una saturación. Tal vez en el público, los devotos de San Expeditos, no sea así, porque ahora estamos bombardeados de tantas imágenes, que vivimos, padecemos una inflación de imágenes. Entonces necesitamos más y más estímulos. Ustedes que estudian diseño audiovisual, porque hay una saturación de estímulos. Bueno, esto en cuanto a la colección de retablos. Que hay nueve retablos que tienen la parte arquitectónica de similares características. Uno de los elementos que hay que ver en las iglesias especialmente antiguas, el púlpito, porque son verdaderas obras de arte los púlpitos. ¿No es cierto? Fíjense el púlpito de esta iglesia, que ahora no se usa más el púlpito, porque ahora está el ambón abajo, donde habla el sacerdote, donde da la humilía. Pero en otra época la importancia del púlpito como obra de arte. El púlpito tiene, yendo de abajo hacia arriba, una ménsula en donde se apoya, la taza donde se pone el sacerdote, que tiene esculturas importantes de santos de la iglesia, de evangelistas, bueno, de distintas personalidades dentro de la historia de la iglesia católica. Después tiene el tornaboz, el sombrero ese que permite direccionar el sonido hacia abajo. Y en la cúspide hay una alegoría, probablemente, no sé, en la piedad era la alegoría de la fe. No hay una alegoría, una figura. ¿Alegoría qué es? Es un concepto abstracto representado por una figura humana. Y después está el docel, que tiene el escudo pontificio. El docel es, fíjense, el elemento que hay justamente detrás, se va a ubicar detrás del sacerdote, donde está la puerta para acceder al púlpito. Y después está la escalera. La escalera puede estar expuesta a la vista o puede estar excavada dentro del muro, como en este caso, que no la vemos porque está dentro del muro. Entonces el púlpito es un elemento importante como obra de arte. Y fijémonos, si te podés inclinar hasta hacia el techo, las pinturas murales que fueron realizadas por un pintor argentino de origen belga, que fue Augusto Fusilier. Fíjense que hay una serie de pinturas que tienen distintos pasajes bíblicos. Vamos a encontrar la Santísima Trinidad, vamos a encontrar el escudo nacional argentino, vamos a encontrar la presentación de Jesús en el templo. En fin, hay una serie de pinturas murales que tienen que ver con ese sentido pedagógico que tiene la Iglesia Católica en las obras de arte. Y después vemos una nave principal y naves laterales. Pero tenemos un sistema de arcadas. Fíjense que arriba de la clave del arco de medio punto encontramos escudos. Escudos, escudos que también tienen imágenes. Imágenes de santos, imágenes de distintas advocaciones, imágenes de... Hay cardenales, hay papas, hay personalidades de la Iglesia Católica en esos escudos que también están pintados y tienen escultura. Probablemente estas esculturas que ven ángeles ahí no sean de mármol, sean de estuco, porque sería peligroso hacer una escultura de mármol a esa altura por el peso. Entonces es estuco, ¿no? El estuco que es una preparación que trata de imitar materiales nobles, pero que es mucho más liviana y se puede modelar. Y después tenemos pilastras, columnas que son sí de mármol, de mármoles preciosos. Esta Iglesia tiene esa virtud que tiene mármoles de distintos orígenes que vamos a observar, algunos muy antiguos, que vamos a ir describiendo brevemente, ¿no? Entonces contemplen todo lo que es la decoración de interior de una Iglesia, donde hay esculturas ornamentales, donde hay pinturas murales, ¿no? Donde hoy, bueno, hoy como ustedes son de diseño audiovisual, tal vez hagamos un documental o una serie para una plataforma con la vida de los santos, no sé. Pero en otra época teníamos estos formatos, porque no había formatos audiovisuales, tenía un gran protagonismo, la pintura, la vidriera, el vitral, que ahora vamos a ver un par de vitrales que son muy destacados, para comunicar lo que es las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, acá Cavalieri me decía que, sí, esta Iglesia tiene planta basilical, ¿no es cierto? Planta basilical, como en la antigua Roma. Es un rectángulo con un ábside en un extremo. Y tiene nave principal y dividida por columnas con arcos de medio punto, naves laterales, que es por donde estuvimos circulando, donde están las capillas laterales, ¿no es cierto? Esa es la estructura del plano, ¿no? Una planta basilical, ¿no? Entonces, planta basilical, por obligación también, de algún modo, con un ábside en un extremo, donde está el comulgatorio, donde, fíjense, esta baranda de mármol, que en esta Iglesia se conservó, en muchas Iglesias se tiró abajo. Esta Iglesia tiene otra virtud, que no fue destruida por la reforma del Concilio Vaticano II, que han hecho muchos cambios en las Iglesias en los años 60, 70, para adaptarse a la nueva liturgia. Esta Iglesia conserva el comulgatorio de mármol. En muchas se han tirado la basura. En muchas Iglesias se han quitado los retablos. En muchas Iglesias se han quitado las vidrieras, los vitró. Yo me acuerdo que mi padre compró todas las vidrieras de una parroquia que habían tirado abajo todos los vidrios. Algunos vitrales los tengo en mi casa, los tengo expuestos, porque se había desarmado la Iglesia, por ese afán iconoclasta que hubo en el Concilio Vaticano II. Bueno, en esta capilla lateral, que está al fondo de una nave lateral, encontramos la advocación de la concepción de la Virgen, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos también en nichos laterales, imágenes también, advocaciones de santos. En un caso, me parece que es Santa Rosa de Lima, del otro lado me parece que está San Francisco Javier, después lo verificamos. Y aquí a un costado tenemos una imagen de una pasta, de una resina plástica, epoxi, nueva, ¿no? Que es la advocación preferida del Santo Padre, del Papa Francisco, cuando fue arzobispo acá de Buenos Aires, promovió la devoción a la Virgen de Satanudos, ¿no? Que también es una advocación muy vigente, que acá también la tenemos en imagen y en una impresión láser. Lo que les decía, lo de la superposición de imágenes, que no es recomendable, como ustedes como estudiantes de diseño, tampoco es recomendable cuando diseñan una pieza, que haya una superposición de imágenes, una inflación de la misma imagen, ¿no es cierto? Entonces me parece una redundancia, podríamos decir, en el campo de la literatura, una redundancia cuando usamos muchas palabras, ¿no? En un texto. Entonces tenemos la imagen en escultura y la imagen en una impresión, ¿no? En pintura, diríamos, pero es una impresión. Y otro detalle que les voy a mostrar, si caminamos un poquito, los mármoles, que los mármoles también acusan la humedad, la degradación del terreno. Acá tenemos, si querés enfocar aquí más que a mí, un mármol que prácticamente se dice que está agotado, que es del Véneto, de Venecia, que se llama Rosso Verona, de la región del norte del Véneto, no precisamente de Venecia, sino un poquito al norte del Véneto, que es cerca de Verona, ¿no? Encontramos este Rosso Verona, que ustedes van a encontrar en los muebles de sus abuelas, en las tapas de muebles, ¿no? Este mármol rosado, pero acá se está desgranando, porque recuerden que el mármol, la diferencia del granito, tiene mucha componente sedimentario, calcario, que se va desgranando con el tiempo. Y acá tenemos un ejemplo de cómo el paso del tiempo, la humedad, también puede erosionar a un material duradero como la piedra, como el mármol, ¿no es cierto? Hay que tenerlo en cuenta. Y fíjense las colecciones de mármoles de distintos colores y distintas procedencias. Es impresionante esta iglesia. Yo creo que se están preparando para la misa, así que vamos a ir abreviando. Fijate si levantás la cámara, desde este ángulo, la cúpula, que está rodeada de una serie de vidrieras, con episodios de la pasión, con advocaciones de la Virgen. Fíjense el sistema de iluminación, que está muy bien cuidado. La verdad que hay que felicitar al párroco en el sentido que esta iglesia está muy bien conservada, muy bien conservada para el culto. Está limpia, está aireada. Todo eso cuesta dinero. Yo cuando veo tanto salame que habla de lo que el Estado le da a la iglesia, ahora no le da más nada, pero antes le daban monedas. Entonces, la iglesia católica argentina se hartó. Dijo, tanto critican que dicen que el Estado mantiene a la iglesia. Bueno, basta, porque le daban monedas. ¿No es cierto? Centavos. Cuesta mucho mantener una iglesia. Y se mantiene con la colaboración del feligrés, que además es muy amarrete el católico. A diferencia de los evangelistas, los protestantes, los budistas, ustedes cuando viajen por el mundo y vayan a Oriente, van a ver que en los templos budistas la gente deja 100 dólares, 50 dólares abajo de un Buda. Acá cuando pasan con la alcancía la gente deja 50 pesos. ¿Me explico? Cuesta mucho mantener un templo. Eso también hay que apreciar cuando uno entra a un lugar, porque a veces uno entra a un lugar y cree que tiene derecho a usar las instalaciones y a veces un desagradecido, un ingrato, ¿no? Porque gozar de un espacio que esté limpio, que esté aireado, que esté cuidado, es un privilegio que no siempre podemos disfrutar. Otro privilegio del que disfrutamos, ustedes que estudian diseño, es el privilegio de la luz. La luz no es gratuita, la luz cuesta. Ahora nos va a costar cada vez más, ustedes se van a ir enterando. Acá tenemos el privilegio de la iluminación, ¿no? Tenemos iluminado el altar mayor, que ustedes pueden observar componentes escultóricos, arquitectónicos, pictóricos. Fíjense que es una mezcla de estilos el altar mayor. Si ustedes me preguntan ¿de qué estilo es profesor? ¿Es neoclásico? ¿Es barroco? Bueno, yo diría es ecléctico, que corresponde a toda una estética que ustedes van a estudiar en la clase número 9 y 10, que es el romanticismo, que empezamos a mezclar estilos del pasado. Entonces hay una mezcla de estilos. Fíjense como los banners impresos en láser, que es el lenguaje que hoy día la gente comprende mejor, compiten con las imágenes antiguas. Hoy, que estamos en un mundo sometido a una inflación de imágenes, necesitamos sobreactuar las imágenes, tipografías bien grandes, Arial Bold o Black, ¿no? Nada de Times, ¿no? Porque estamos sometidos a un desborde de imágenes. Entonces, por eso tenemos este desborde. Esto es lo que le llamaba la superposición de imágenes de San Expedito, tanto en escultura como en banners. ¿No? Pero después tenemos las imágenes antiguas. En el nicho principal del altar mayor, obviamente, la Virgen de Balvanera, que es una vocación de la zona de Rioja, de Logroño, en España, ¿no? Original de cuando se erigió esta parroquia. Después, fíjense, ya que estamos en la zona del presbiterio, el altar, que es moderno, que es abstracto, que es racionalista, que es geométrico, ¿no es cierto? Fíjense el ambón, el ambón, que es un cubo, que reemplaza al púlpito, que es ecléctico. Bueno, ahí tienen dos estilos totalmente diferentes, el estilo preconciliar y el estilo posconciliar o actual o moderno. No nos queremos poner criticones con la modernidad, porque la modernidad tiene sus luces y sombras, ¿no? En cuanto al plano artístico, hoy día hay quienes valoran más lo despojado. En cuanto a quienes nos gusta la historia del arte, valoramos más este... Bueno, todo este eclecticismo que tiene el romanticismo. Hay quienes dicen que para rezar, para la liturgia, la imagen compite contra el desarrollo de la misa, que es lo principal, el misterio de la transuspanciación. Fíjense también la importancia del órgano, que acá estoy viendo y no quiero dejar de mostrarles, que es espectacular, ¿no? El mantener un órgano. Hoy se hacen grandes esfuerzos para mantener los órganos, porque no hay muchos especialistas ni técnicos, y muchos materiales son importados. Entonces, el órgano también es un elemento importante, que se valora por la cantidad de tubos. Bueno, otros elementos que quiero compartir antes de terminar es, si ustedes comparan, hay un fuerte contraste con el piso, el piso que es de mosaico, granítico, que es una forma más económica de pavimentar. Probablemente, originalmente, haya tenido otros materiales, porque vemos tanto mármol en las paredes, que el piso granítico, que hoy es un lujo para nosotros, porque hoy también es costoso, pero no se compara con el costo del mármol, que es un producto natural de la montaña. ¿No es cierto? Estamos en el fondo de otra nave lateral, en el alci de otra nave lateral, y fíjense el techo que está decorado también con la Santa Cena, con el milagro de la Eucaristía, el mismo Jesús como sacerdote. Una pintura mural que, bueno, dijimos que Augusto Fusilier fue el autor de muchas de las pinturas murales que están presentes en esta iglesia, pero fíjense la calidad, el realismo que tiene esta obra, ¿no? Y abajo tenemos la imagen del sagrado corazón de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos elementos del arte paleocristiano, las fuentes iconográficas del arte paleocristiano, en la época del emperador Constantino aparecía el sol invictus, ¿no? con los destellos. Acá tenemos una imagen del sagrado corazón de Jesús que tiene también destellos como la luz, como el sol, de algún modo. Y fíjense la evolución de la imagen de Jesús a lo largo del tiempo, del buen pastor a ese Cristo pantócrator del arte bizantino que nos miraba como con autoridad, a el Cristo más bondadoso que empieza a aparecer después del gótico, ¿no? Incluso en el siglo XIX, diría yo, la imagen del sagrado corazón, que es un Cristo misericordioso. Recuerden que las religiones antiguas, los dioses no eran tan misericordiosos, a veces te tiraban un rayo y te destruían. Esto de Jesús misericordioso, de Dios que piensa en nuestro destino, es una característica propia del cristianismo, ¿cierto? Otra cuestión importante para ver, la linterna. Acá hay una cúpula, una cúpula, un pseudo cúpula, y fíjense la linterna, que es ese aparato que hay arriba que permite que entre la luz y el aire, que ustedes van a ver con el arte del renacimiento, con Brunelleschi en la catedral de Florencia, la linterna, ¿no? Que permite que entre aire y luz. Y otra cuestión interesante que estoy viendo, este, compartiendo con ustedes, que hay, donde está Jesús dando la comunión, hay columnas de orden papiriforme, egipcias, parece. ¿Ven? El capitel de la columna es egipcia, no es clásico, no es ni griego, ni romano, ni dórico, jónico, ni corintio. Para mí que es papiriforme, con forma de atado de papiro, como en Egipto. Bueno, esos detalles son interesantes de apreciar cuando observamos la imaginería. Después tenemos cartelas, que hoy una, un miembro de este grupo me señalaba que hoy no se ponen cartelas que identifiquen a los santos. Acá hay una cartela que es de metal esmaltado, que también tiene su costo, no es cualquier cartel hecho en láser. Una cartela de metal esmaltado que nos indica que es para el culto del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa Teresita. Nos aclara, ¿no?, a qué culto está reservado esta capilla lateral. ¿No? Muy interesante como dato. Bueno, vamos hacia la salida porque les quiero mostrar algunas vidrieras. Estamos acá en una zona contraluz pero les quiero mostrar algunas vidrieras. Tenemos acá la vidriera de la Verónica, ¿no? La Verónica no está en la Biblia pero responde a la tradición cristiana que fue una mujer que le puso un paño en el rostro de Jesús en la plena subida al monte Golgota y que ahí quedó impresa la imagen de Jesús. ¿no? Verónica incluso no es el nombre de una persona sino quiere decir en griego imagen verdadera vero o icon. Acuérdense, icono es imagen en griego. Verónica es imagen verdadera, la imagen de Jesús impresa en un paño. Es un vitral de Struch que es una firma que estuvo sentada acá en Buenos Aires. Tenemos las vidrieras de gran importancia y también si ustedes van a la bóveda de Medio Cañón van a encontrar también cuatro vidrieras de cada lateral con imágenes de santos y avocaciones de la Virgen y padres de la Iglesia. Y en la cúpula, en el tambor de la cúpula hay otras imágenes, otras vidrieras que depende la hora del día para poder apreciarlas correctamente. Yo he venido aquí de tarde y la imagen se veía de otro modo mejor, la imagen de la Verónica, pero ahora ven en el tambor de la Iglesia bien iluminados las vitro del tambor. La bóveda de Medio Cañón está medio oscurecido porque depende de la hora. Aprovechen este ángulo para apreciar también las cartelas que tienen imágenes de Augusto Fuselier, imágenes de pinturas murales que estuvimos diciendo, ¿no? Ahí la Inmaculada Concepción, el Escudo Nacional Argentino, ¿no? Los medallones, ¿no? La epigrafía, como dice el doctor Oscar Demasi, las inscripciones que aparecen, ustedes que estudian diseño gráfico, en fin, hay un elenco y una colección de obras que sería extenso ir describiendo, pero ustedes pueden hacer su propia experiencia. Nosotros le recomendamos siempre los libros del profesor Esquenone que sacó un catálogo, un inventario del patrimonio artístico de la Ciudad de Buenos Aires que está a disposición de ustedes, ¿no? Bueno, con esto vamos a dar un cierre explicando que hicimos un recorrido muy breve, muy sintético sobre la parroquia de Balvanera, una vocación de Rioja, España, pero que también acá me dicen en la Secretaría que vienen muchos riojanos, hay mucha gente de la provincia de La Rioja, en el norte la gente es más devota acá que los porteños que la mayoría son incrédulos. También tenemos la alimentación de la inmigración de países limítrofes, que le está dando un combustible al catolicismo argentino muy fuerte, hay iglesias, por ejemplo, donde tomó la primera comunión mi nene eran todos venezolanos, había un solo argentino que era mi nene que parece un chino, entonces, los demás eran todos extranjeros tomando la primera comunión, nosotros hemos perdido la fe en la Argentina por distintas razones, ¿no? Pero bueno, tenemos acá por suerte el aporte inmigratorio que está reforzando la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Bueno, con esto nos vamos a despedir con esta imagen de la bóveda de medio cañón de la iglesia y bueno, y espero que les pueda resultar de utilidad esta clase más que nada para aprender, para aprender de historia del arte, para aprender a valorar el patrimonio que tenemos, para criticar, ¿no? Cuando tenemos que criticar algo como lo hemos hecho, pero también para valorar el esfuerzo que significa mantener, que significa crear, que significa diseñar. A ustedes les va a pasar cuando presenten una pieza de diseño que ni van a figurar en el nombre abajo, ¿no es cierto? Y no se va a valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo. Así que por eso hay que valorar el esfuerzo y también ser crítico cuando algo nos parece que se puede mejorar. Muchas gracias. 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 Gracias.